Hablemos de Rebelde Cósmica en 60 segundos, Atsoka God, esta variante vino a romper a las Anis, es muy buena y ni siquiera depende del poder estrella, no como otras, ¿verdad guerrera lunar? Su paleta coloresta se referencia a Atsoka de Star Wars, comienza con 340 de ataque y 1600 puntos de vida, con un máximo de 11600 de ataque y 5900 puntos de vida en diamante, siendo la Ani más fuerte de oro. Su habilidad estrella nos dice que cada décimo golpe de combo que no sea proyectil causa marca mortal y fatiga durante 15 segundos, y mientras estemos cerca de un oponente con marca mortal, todos los golpes críticos conceden inmunidad y 25% de daño crítico. Así es, sin necesidad de hacer 200 golpes ni esperar medio día que cargue el poder estrella, solo aprende de un buen combo y acaba con cualquier tanque. Sus estadísticas perfectas serían ataque, perforación, mucha tasa crítica y daño crítico y aumento de medidor. Su habilidad de cartel tiene que ser corrimento al rojo, por ser una de las mejores valientes de las actualizaciones, yo le doy un 9. Volveré a subir contenido a mi canal de música, por si alguien quiere ir a dejarme un comentario bonito, los leo allá, adiós.